¡Nosotros calentaremos, corazón, que la lucha que nos quede a Dios! ¡No me importa lo que diga! ¡No me importa lo que diga! ¡No te sigo a toda parte! ¡Cada vez que quiero más! ¡Casi vivo el camino! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Nosotros calentaremos, corazón, que la lucha que nos quede a Dios! ¡No me importa lo que diga! ¡No me importa lo que diga! ¡Vamos a Calder! ¡Vamos a Calder! ¡Vamos a Calder! ¡Olé, olé, olé, cada día te quiero más! ¡Yo soy relación en sus sentimientos! ¡No me lo harán!